Hola que tal, muy buenas tardes, esto es su Dolfiño Blog, acá su anfitrión Rolf Xbert y bueno comentarles que hoy vamos a hablar de un material que me llegó desde el país de Ecuador y es un material bastante importante ya que se refiere a un exponente del hip hop y del rap boliviano en este caso les presento este CD que tiene un video que sería como un pack, videos de este material denominado Ucamau, Ucamau Ike y en el título dice Ucamau Ike, así es Ike, un documental de Andrés Ramírez este material que yo sepa no está a la venta pero me lo hicieron llegar desde Ecuador ya que este material lleva un CD musical de bastantes artistas reconocidos en el ámbito musical boliviano y lo importante también es que habla de este gran amigo, un gran amigo que yo personalmente lo conocí hace bastante tiempo, él se denomina Abraham Bojorquez, se llama Abraham Bojorquez y pertenecía al grupo denominado Ucamau Ike, que significa así es Ike también es uno de los, como sería, de los precursores del inicio del hip hop del rap boliviano, se podría mencionar así, ya que tiene bastante trayectoria el cual falleció hace bastante tiempo y lastimosamente, gran amigo Andrés Zapin, quien es parte también de un grupo ecuatoriano de hip hop el cual realiza esta travesía de este documental que habla de la vida de Ucamau Ike de todo lo que él centraba en el ámbito social y demás así que es bastante bonito y bien especial este material ya que me llegó desde hace bastante tiempo este material lo lanzaron, el documental se lanzó hace un par de años se difundió primero en cines en diferentes países y después se los explotó también en Bolivia y se volvió a lanzar pero ya en diferentes lugares en toda Bolivia porque Abraham Bojorquez boliviano también ha hecho algunos que yo he empezado a trabajar en Brasil y fue también parte de lo que es Weiner Rap un grupo denominado Joven Rap en el cual también hacía pertenencia y este material me llegó porque de alguna forma yo participé en el documental apoyando en algo también me invitaron en una canción musical en el cual voy a leer primero les vamos a primero esto lentamente no sé si se ven en las imágenes ahí tenemos un tracklist este tracklist de acá es el tracklist del audio estas son las canciones las canciones que en este momento voy a hablar están los sellos que ven en diferentes plataformas está está en productora.com barra o como hay que que pueden buscarlo en el internet bueno voy a leer primeramente este CD audio tiene 24 canciones 24 canciones las cuales la primera es testimonio de Rambo Jorquez que es un testimonio off o acapella en el track 2 está América Latina con Nina Uma una gran amiga también un exponente del rap fusión con folclore de Bolivia y también está otro es testimonio de ella misma Nina Uma que se llama Elena Díaz después está dos clases de Emilia Nussi no sé mucho de Emilia Nussi debe ser una nueva MC de la música bueno testimonio de Santos Callejas si no me equivoco Santos Callejas es alguien que trabajaba o que trabaja así aún en la Guayna Tambo bueno yo no tengo mucha información respecto a eso pero yo algún tiempo iba a lo que es la Casa Guayna Tambo donde también se inició un poquito de lo que es el WR así quienes también apoyaron bastante a la música ante el hip hop en Bolivia está la personal Cabra Santa Mandinga es un grupo de rock alternativo reggae estímulo de Fernando Octavo el sistema tiene fallas Mugresur Mugresur es un grupo ecuatoriano muy bueno por cierto que los recomiendo para que vayan y visiten la página web de ellos o simplemente en YouTube búsquenlos y tienen bastante música urbana con contenido bastante alternativo y positivo diría yo así que tiene ahí unas ideas bien crazy ahí alocadas pero con un sentido bien genial diría yo también está testimonio de Álvaro Montenegro que él es un músico bastante reconocido en Bolivia quien hace mezclas de todo tipo yo grabé una canción en Álvaro Montenegro él me grabó en su estudio y yo estoy en el track 10 que la canción se llama Burguesía Malcriada acá dice Insano Bolivia bueno nada agradecer también la invitación de Andrés para que pueda grabar una canción he viajado a la ciudad de La Paz he hecho un poquito de conocer Álvaro Montenegro también en su estudio me grabó eso fue hace dos años o tres años y recién logré escuchar el track este material también está testimonio de Dono Bautista quien le dicen MC Yahweh quien es un MC quien también pertenece a lo que es Zucamau y que casi a los inicios de este grupo y también uno de los ideólogos que metió una tendencia positiva social diría yo evolucionaria automática bastante directa diría yo y también está con Libertad para los Pueblos dos balas dos balas del grupo de Zapin ahí les recomiendo dos balas del grupo de Andrés Zapin así que nada testimonio Tupacatari Avery Miranda Avery Miranda que también pertenece a lo que es Bueno Rock pero ahora está con lo que es Nation Rap como al mando ese grupo también está el 16 Puño en Alto a Fado Flow un gran amigo que también empezó casi en el 2007 8 en el hip hop así que nada un gran seguro para él testimonio de Elena Diego nuevamente medios mentirosos de Inauma ya hablamos de ella el emigrante Atajo Atajo es una gran banda de rock boliviano una podría decir como decimos en el hip hop de la old school vieja escuela que también tienen bastante temas contestatarios por ahí mezclan ritmos folclóricos pero con su estilo ellos tienen un estilo diferente alternativo y bastante bonito y tienen bastante audiencia en Bolivia son bastantes reconocidos Atajo otro grupo recomendado para los que son amantes de lo alternativo de lo nuevo de lo que suena diferente y que a veces hay sonidos únicos y Atajo es una de esas bandas testimonio de Fernando Hurtado Mucho Peligroso Kim Sacharani Zapin Andrés Testimonio de Andrés Presente y Combativo Mugres Sur Zapin y Parse MC Esta canción Presente y Combativo es el track principal de este documental con el CD así que yo les recomiendo que vayan a buscar ese video en YouTube Presente y Combativo de Mugres Sur y Zapin Bueno algo más que quiero mostrarles es que adentro de este CD como dije hay dos lugares uno está el este sería es el video documental que está arriba es el documental donde trata la vida de Abraham Borges y en este otro está el track de 24 tracks que en realidad serían algo así como 13 canciones o 12 canciones porque lo demás son acapellas o comentarios o off de todos los que han participado en este compilado de música en honor también a Okamogike quien se ha vuelto bastante conocido en un tiempo donde ha sido bastante representativo a nivel internacional gracias a toda esa fusión de estilos musicales también a la voz contestatoria que manejaba a la tendencia con la que entraba Okamogike eso así que quería mostrarles esto ya que creo que soy una de las pocas personas que tiene este material así que quería mostrarles ya que estaba acá llegado y decidí mostrarles porque no muchas personas han visto este material y sé que bastantes personas van a buscar un poco de la música de Okamogike y mi música también me pueden buscar como Insano Bolivia en Facebook en Youtube y Okamogike en todas las plataformas creo que ya está hasta en Spotify y demás así que aquí tenemos las letras también las letras que hay unas fotos de Zapin que esto como y que sentado escribiendo una rola supongo que es en su casa Ok otro instrumento de lucha un poco de comentario vamos a ver que es una canción que lo de él pues viene el contenido del DVD que hay una sinopsis voy a leérselas para que puedan conocer ahora un mejor que es como y que desarrolló el llamado Hip Hop en lengua aymara con su lírica rebelde estremeció a la sociedad latinoamericana de inicios del siglo 21 murió violentamente en la cúspide de su casera musical el mismo día en que terminaba la grabación de su segundo disco año de su segundo disco año después su amigo el rapero y director ecuatoriano Andrés Ramírez regresa a Bolivia para revelar las razones de su muerte y para buscarlo a través de la temporalidad circular andina en este viaje subreal como y que vuelve a la vida mediante archivos testimonios y visiones archivos testimonios y visiones oníricas bastante directo ¿no? la sinopsis y es de lo que se trata de la vida de la vida de como y que que paz descanso ¿no? yo tengo bastantes recuerdos con él porque vení a visitarme a mi estudio en Incent Records y gran parte ¿no? de una parte de mi vida también estamos con él compartiendo escenarios también ahí a veces yo mantenía un ¿qué diría? algunos proyectos diferentes pero también él me pedía que lo apoye como apoyo ¿no? como rapero en algunas de las canciones entonces en vivo algunas veces sí 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 apoye y también para la presentación de su disco que lamentablemente al final digamos después de enseñar unos cuatro días tres días con él en la canada de Natamo el día de la presentación de su disco un poco yo tuve miedo y no me subí al escenario y quedó en eso ¿no? en el video van a ver que no aparece en el video de la primera presentación de su primer disco oficial diré yo uno de los discos que ha trabajado bastante tiempo en el cual tenía que acompañarlo en vivo pero no se dio ya que yo tuve un poquito de miedo no sé me dio una sensación de miedo subir al escenario no sé por qué ya que yo canto hace bastante tiempo y demás bueno aquí hay algunas fotos que voy a mostrarles aquí en el video acá se va a ir a Tambo ahí también aquí estoy yo con Andrés en Insane Records en La Paz Ciudad de La Paz aquí está Elena vemos en el truco más el Chori el del grupo de los tuberculosos después aquí están filmando aquí hay un amigo argentino de otra productora y demás voy a hacer para que puedan ver así que esta es la portada voy a tratar de que lo vean ahí esta es la reliquia amigos un gran saludo a todos espero que les haya gustado este video revisión un poco no así resumidas este CD de Okamoui que que es un documental también música nada y gracias a Andrés por enviármelo muchas gracias nos estábamos escuchando y tiene bastantes canciones bonitas así que también un documental que es un gran aporte a a lo que es saludos paz y respetos acá Rodofiño Vlog nos reencontramos bye chau 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 Gracias por ver el video.